Con cariño y mucho precio 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 Es una leyenda en el acordeón Es una leyenda en el acordeón Solo prodigio Madera Oye Wilson ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jani! ¡Eeeeh! ¡Voy por bien mamá! Por su serie de... ¡Defen su trabajo! Por su serie de... ¡Defen su trabajo! ¡Ahí llegó de nego! ¡Hay que respetarlo! ¡Ahí llegó de nego! ¡Hay que respetarlo! ¡Hay que llevar tolo! ¡Muy bueno! ¡Ale cabrera, muchachos! ¡Increíble! ¡Se ve! ¡Con el chico! ¡Vos a los ronas! ¡Muy bueno! ¡Ale cabrera, muchachos! ¡Ale cabrera, muchachos! ¡Ale cabrera, muchachos! ¡ Sea cabrera, muchachos! ¡Pero a los reyes! ¡Sáкого la cachima! ¡Se ve! ¡Nuño! ¡Ay, qué lindo! ¡Oiga, sí, cordial! ¡Sí, mixto! ¡Ay! ¡Ay, qué lindo! ¡Vamos a cantar! ¡Adaño, matazón! ¡Maseo de náhuatl, ese maestrazón! ¡Vamos a cantar! ¡Adaño, matazón! ¡Maseo de náhuatl, ese maestrazón! ¡Sí! ¡Ay, mamá! ¡Eh, mi guayuño verde! ¡Irvín! ¡Irvín! ¡Ah! ¡Está activo el hombre! ¡Cántale a la leyenda! ¡Dile! ¡Merengue pa' bailar, pa' bailar, pa' bailar! ¡No te pierdas! ¡Ike! ¡Adaño, matazón! ¡Adaño! ¡Oh, oh! ¡Ahora, dile! ¡Ay, qué mano! ¡Ay, Uyuyo! ¡Adiós, hombre! ¡Bueno, barcero! ¡El muro cabrereño! ¡Vamos, su hija de hacer! ¡Eh! ¡Las Indugas! ¡El Batón de los... ¡Yucar! ¡Muy bonito! ¡Muy bonito!